Desde el próximo lunes, las instituciones del sector público dominicano regresarán al horario normal que tenían antes de la pandemia del coronavirus, según dispuso el presidente Luis Abinader a través del decreto 174-21. También la medida del mandatario deja sin efecto la disposición que permitía la modalidad de trabajo en la casa para hasta el 40% de la plantilla de empleados públicos no esenciales. El mismo decreto establece que las instituciones deben mantener y adoptar las medidas sanitarias pertinentes en sus respectivos espacios laborales. En lo que respecta a dejar sin efecto el teletrabajo, las instituciones deben coordinar con los ministerios de administración pública, salud pública y asistencia social para mantenerlo del distanciamiento, uso de mascarilla y la higienización de las manos. El empresario Pedro Rivera, Tony, admitió en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional de República Dominicana que durante años ha mantenido una relación personal y comercial muy cercana con el expresidente del Senado Andrés Bautista García, acusado de recibir soborno de la constructora brasileña Odebrecht. Tras dictar orden de conducencia en su contra, el también ex senador de la vega, dijo que al inicio del año 2000 vendió 2.800 tareas en San Francisco de Macorís a Bautista por un monto de 5 millones de pesos, dinero que fue desembolsado en varias partidas. Mi padre, Pedro A. Rivera, y el de Andrés Bautista eran muy amigos y eran socios en un negocio, un matadero. El padre de Andrés, al que recuerdo con mucho cariño, era el administrador de ese negocio. Nuestras familias son amigas de toda la vida, expuso Rivera en sus declaraciones, en la continuación del juicio a los 6 acusados de recibir sobornos por 92 millones de dólares de la multinacional brasileña y que involucra a políticos dominicanos. Los hoteles de República Dominicana ven claros signos de recuperación. Un año exacto después de que se hiciera efectivo el cierre de fronteras decretado por la pandemia, cuyos efectos han hundido la llegada de turistas a las costas dominicanas de 1998. El 19 de marzo del 2020 entró en vigor la suspensión de vuelos. Fueron tres meses y medio de playas vacías, de cientos de miles de trabajadores con sus empleos suspendidos y pérdidas millonarias para las grandes cadenas hoteleras. En el conjunto del año pasado, República Dominicana recibió 2,4 millones de turistas, cifra que contrasta con los 6,4 millones llegados a la República Dominicana en el 2019. Aunque las fronteras se reabrieron en julio, el efecto de la pandemia se ha extendido hasta la fecha y causó un fuerte varapalo para el conjunto de la economía del país que tuvo una caída del 6,7% en el Producto Interno Bruto PIP del 2020. Cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa. Recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos, aquí entre nos, un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana, tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas, a cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento, en vivo, como debe ser. Los sábados pasamos revista a los acontecimientos de América con un análisis completo donde nuestros seguidores quedan informados de todo lo que ha pasado en la semana y lo hacemos en 60 minutos en vivo en las principales plataformas de Internet. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección. Y para estar más cerca de ustedes, las 5 de hoy son noticias del día que impactan en las redacciones de los medios más importantes del mundo para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten. Todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com. Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz. Emitimos desde Nueva York, capital del mundo.